Frentería, Wilber, no Wilmer, Wilber, centro al área, sale el arquero pero salió mal, rebote y adentro, una falla en la defensa de Dorados, llega Correcaminos, toca la pelota adentro, gol dejo, ya va ganando Correcaminos, Alvarado los pone arriba, 0 a 1 sobre Dorados. Me parece que Rubio Méndez, el once, posibilidad, yo no sé si no se da cuenta de... Alvarado, ¿cómo la retiene Doldán? O mejor dicho, el autopase, ¿no? Porque la intención era que la aguantara Doldán, pero la pelota... A lo largo de todo después, a partir del pared, vamos a seguir edad, ¡vamos! Alvarado, disparos, 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 te duro, tres, un ressentidos... X soplecies, gooooooooool ¡Gol! ¡Gol! ¡Vivo rebote! ¡Para todos no ingresen antes! ¡Para todos! ¡Vivos de este lado! ¡No ingresen! ¡No ingresen! ¡No ingresen! ¡No ingresen! ¡No ingresen! ¡No ingresen!